A través de la campaña Aguas, Ponte Listo y Cuídate, la Coordinación Municipal de Protección Civil continúa sensibilizando a la población en materia de prevención de accidentes o cómo actuar al sufrir un percance. La Corporación aconseja no mover a una persona en caso de sufrir un accidente, ya que al hacerlo podría agravar las lesiones en la cabeza u órganos internos, o causar otras heridas y en consecuencia provocar insuficiencia respiratoria, hemorragia o shock. Se recomienda mantener la calma y contactar cuanto antes a los servicios de emergencia para asistir a la persona que ha sufrido el percance. Ayuntamiento de Aguascalientes